El ex, el olfado Lanzar Kuduro, la mano arriba, siempre una sola, a media vuelta Lanzar Kuduro, no descanses ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza Lanzar Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus penas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tu cadena? Y ese fuego que quema fuerte y lento, también se entierra Lanzar Kuduro, la mano arriba, siempre una sola, a media vuelta Lanzar Kuduro, no descanses ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza Lanzar Kuduro 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 No nadie va a quedar pelado Oye 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 Es para quebrar Cultura vamos dançar Cultura oye 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 Seja moreno Llega arriba a dançar Cultura oye 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 A los malos Vente, a los ritmos Sincere a su hora A la media vuelta Tanza tuión La fecencia ahora Que todo todo empieza, mueve la cabeza Danza chururo, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza chururo, no te cante ahora Que todo todo empieza, mueve la cabeza Danza chururo No te cante ahora 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 No te cante ahora